Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Mercer Talks. La legislación en materia de igualdad ha introducido durante los últimos años una serie de obligaciones en forma de establecimiento de planes de igualdad que las compañías deben desarrollar e implementar. Durante el 2020, estos cambios han llegado a la pequeña y mediana empresa, siendo obligatorio tener un plan de igualdad para compañías de más de 100 empleados a partir de marzo del 2021 y para compañías de más de 50 empleados durante el 2022. Además de todo esto, se han introducido unas medidas obligatorias respecto a equidad salarial e implementación de sistemas de valoración de puestos. Contamos hoy con Gloria Villar, responsable del Departamento Laboral de Mercer, que nos va a hablar sobre el desarrollo de esta ley y cómo puede impactar en nuestras compañías. ¿Qué retos nos esperan con el cumplimiento del requisito legal de tener un plan de igualdad? Pues como muy bien has señalado en la introducción, el tener que elaborar un plan de igualdad supone todo un reto para todas las compañías. Es cierto que esta obligación que se ha ampliado para empresas pequeñas y medianas lo que supone es tener que hacer un ejercicio bastante profundo de análisis de toda tu compañía. Y no un análisis transversal. Es cierto que se están centrando mucho en la parte de la compensación con el registro, pero el plan de igualdad es un instrumento mucho más amplio. Al final lo que supone es poner un poco patas arriba tu sistema, analizarlo y una vez que tienes el diagnóstico o esa foto de tu compañía, poder tomar decisiones que ayuden a que funcione mejor. ¿Y cuáles dirías que son para ti las principales claves del diseño de estos planes? Sin lugar a dudas, Santi, el punto clave es la elaboración de un buen diagnóstico. Elaboración del diagnóstico para el que en muchas ocasiones las empresas necesitan un partner, necesitan un colaborador que les ayude a organizarlo y sobre todo a poner en orden toda esa información que necesitan poner en el diagnóstico. El segundo punto clave que yo creo que es esencial y también han corrido ríos de tinta al respecto, es la intervención, es la negociación, la negociación de los planes con la representación de los trabajadores o incluso con los propios sindicatos. En ese sentido yo creo que el reto fundamental es, como hemos señalado, tener un buen diagnóstico y a partir de ahí afrontar la negociación con honestidad, es decir, y con voluntad de reflejar lo que hay y sobre todo de implementar mejoras que sirvan para la compañía. ¿Y crees que las organizaciones españolas están preparadas para ser transparentes en este registro? Bueno, yo creo que esto afecta no solo a las españolas sino en el fondo a todas las empresas europeas. Existe actualmente una directiva en la que se está trabajando al respecto de esta transparencia, el principio de transparencia retributiva. La transparencia como tal, desconozco si en algún momento vamos a poder alcanzarla. Lo que sí que es cierto es que es esencial que la compañía o la gente de recursos humanos o la propia dirección conozca cómo se realiza la compensación de sus trabajadores y se realiza de la forma más equitativa posible. Ten en cuenta que una buena compensación lo que va a conseguir al final es un equilibrio y una competitividad tanto interna como externa de la propia empresa. ¿Y existen algún tipo de sanciones de no tener este registro? ¿Y si existen, cuáles son? Sí, el propio Real Decreto, la normativa, establece que en caso de las compañías que no tienen registro se considera una falta grave que puede ser sancionada desde 625 euros a 6.250. Pero quizá lo más importante o el mayor riesgo no sea esta sanción, que lo es en sí misma, lógicamente, sino el hecho de que el no tener el registro pueda hacer que se considere por parte de la autoridad laboral que existe una discriminación en lo que se refiere a los salarios de la compañía. En ese caso podríamos estar ante alguna de las infracciones previstas en la LISOS que podría superar los 180.000 euros. ¿Qué otros beneficios traen a los empleados y especialmente a las mujeres este nuevo marco legal? Hombre, yo entendemos desde Mercer que el beneficio no es solo para las mujeres, es para las compañías y para sus propios empleados, entre ellos lógicamente las mujeres. Centrándonos en las mujeres, sí que es cierto que los planes de igualdad al final lo que sí que van a conseguir es consolidar su presencia en las empresas y poner de manifiesto si existe algún desequilibrio en las compensaciones. En la compensación y no tanto en lo que viene a ser la retribución estrictamente hablando, sino en la distribución de los puestos en relación a las mujeres. Es decir, lo que nos estamos encontrando o la realidad más común en las compañías en España no es que paguen diferente por iguales posiciones, sino que tengan a pocas mujeres en puestos de mayor responsabilidad. Y ahí es donde está el reto principal de los planes de igualdad. Sobre todo en la redistribución de esas posiciones, en la promoción de mujeres y al final tener una plantilla balanceada, en la que tanto hombres como mujeres ocupen posiciones con un mismo porcentaje. En Mercer trabajamos con muchas compañías globales. ¿Te has encontrado esto en otros países? ¿Hay otros gobiernos que estén haciendo algo parecido? Como comentábamos antes, hay ahora mismo una directiva en relación a la transparencia retributiva que se está trabajando en la Unión Europea y también todas las legislaciones a nivel local están empezando a implementar obligaciones para sus empresas con distintos límites, cada uno con características de cada país. Pero es cierto que prácticamente todos los países europeos están dándole un nuevo desarrollo a lo que vienen a ser las obligaciones en cuestión de equidad salarial y de brecha salarial a sus compañías. Y una última pregunta. ¿Te darías algún tipo de recomendación a las compañías respecto a estas implementaciones? Sí, bueno, yo volvería un poco a lo que hemos comentado al principio de nuestra charla. Yo creo que una vez que existe la obligación legal, es un proyecto que hay que acometer y ya que se hace, hacerlo con las mayores garantías. Un buen plan de igualdad al final te va a permitir gestionar mejor tu empresa, gestionar mejor tus recursos y poder ser más competitivo. Tanto a nivel interno, porque has estudiado cuál es la retribución de tus propios empleados entre hombres y mujeres, y a nivel externo para ser más competitivo y poder desarrollarte mejor como empresa. Pues muchísimas gracias, Gloria, por tus consejos y muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!